California sigue alcanzando máximos en los contagios por coronavirus y un dramático aumento de fallecidos, pero ni esto está frenando a sus habitantes que siguen abarrotando locales, lugares públicos, centros comerciales. Jorge Miramontes nos va a dar ahora una muestra de la cruda realidad que se vive en medio de esta pandemia. Así es, y la súplica de las autoridades ha sido clara. No celebre la Navidad con grupos de personas, su salud corre peligro. Y tal pareciera que en medio de esta pandemia existen personas que están retando la muerte al congregarse. Para mantener el espíritu navideño. Cantan villancicos navideños sin respetar el distanciamiento social, tampoco usan el cubrebocas. Y mientras algunos aplauden y celebran la llegada de la Navidad, los muertos por COVID se cuentan por hora en el condado de Los Ángeles. Tan solo en las últimas dos semanas, más de mil personas han fallecido por coronavirus. Y si una persona está enferma del COVID-19 y está tirando o brotando virus al aire, esto va a causar que las personas, aunque tengan la máscara, la respiren. Entonces, por eso es que nosotros estamos pidiendo a la gente que no se junte estos días festivos. El evento de villancicos organizado por el actor evangelista Kirk Camerón se realizó justo al lado de un centro de pruebas COVID en Towson Oaks. En medio del festejo, donde se aprecian personas de todas las edades, Kirk se excusó diciendo. Existe inmunidad en la comunidad y existe devastación en el aislamiento. A solo millas del evento, se encuentra el hospital Providence Holy Cross. Ahí las transmisiones de personas contagiadas con COVID-19 se han cuadriplicado. En California, el número de infectados está por llegar a los dos millones, mientras que cerca de 23 mil 500 personas han muerto a manos del mortal virus. Esto es el resultado de que no escuchamos que nos quedáramos en casa, que no tuviéramos convivencias, que no viajáramos. A vísperas de la Navidad, los centros comerciales se han convertido en focos rojos de contagios. 67 de sus empleados en Los Ángeles dieron positivo al COVID. Así lo señalaron las autoridades de salud, aunque admitieron que desconocen cuántos clientes pudieron contagiarse. Hace un mes, 204 negocios del condado de Los Ángeles reportaron brotes de coronavirus. Esa cifra se disparó en las últimas horas a 505 negocios. Por lo pronto, aquí en Talsan Oaks, las pruebas contra el COVID-19 continúan. Este reporte, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Gracias, Jorge. Y además, otra preocupación más de las autoridades de salud en el país es la falta de personal médico. Por ejemplo, la demanda de enfermeras aumentó un 44% en Texas, en Florida, en Nueva York, Minnesota y California.